Disfrute de los exquisitos platos de la cocina colombiana e internacional en un ambiente acogedor y único. Cevichería y restaurante El Verdadero Pepe, con su inigualable sabor. Ofrece platos ejecutivos y a la carta, especialidad en mariscos, carnes ahumadas, platos típicos. Cevichería y restaurante El Verdadero Pepe, carrera 12, número 539 en Buga. El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, se pronunció sobre las críticas que ha recibido el proyecto de acto legislativo que reforma el control fiscal. El Contralor General, Carlos Felipe Córdoba, se pronunció sobre las críticas que ha recibido el nuevo modelo de control fiscal que avanza en los debates y que brindaría a la Contraloría mayor cobertura para ejercer vigilancia a los recursos. Hoy vemos que hay intereses de algunos sectores en donde persiste el interés de que la Contraloría sea pequeña, no tenga capacidad de investigación ni de vigilancia y que adicionalmente de eso no quieren ser vigilados. El Auditor General, Carlos Rodríguez, defendió el proyecto, criticando el esquema actual de control que tiene el país. Debo decirles que en el esquema que tenemos nosotros actualmente es imposible que se puedan mostrar unos resultados efectivos, tanto por el actual Contralor como por los anteriores, como por los Contralores territoriales. El Contralor, Carlos Córdoba, además se refirió a la información errónea y al control preventivo que la Contraloría pretende. Estos columnistas están confundiendo guayos para jugadores con jugadores para guayos. ¿Y qué significa eso? Que el control previo nunca será igual al control preventivo. No queremos coadministrar ni queremos un control vinculante en materia preventiva. El jefe del máximo órgano de control invitó a informarse más sobre este proyecto de acto legislativo y sobre los alcances que puede tener. Y el artículo 4 tiene dos proposiciones.